¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 36 de nuestro queridísimo Unplug. Ya sabéis que estamos en la cuarta temporada y sabéis también que es un espacio semanal donde repasamos noticias, debatimos sobre muchos temas y también dedicamos algo de tiempo a los topic, temas que no tienen nada que ver con tecnología, pero que ayudan un poquito a desengrasar. Así que nada, sabéis también que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, la que te dé la gana y también en nuestro canal de YouTube dedicado al podcast, que es Topes de Gama Unplug. Hoy es jueves 7 de septiembre de 2023. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santangracia y José Luis Laurel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Todo bien, chicos. Otro día más aquí en el podcast y encima hay noticias muy interesantes. Ya lo has dicho tú, Miguel. Estamos muy nerviosos porque pasa esta semana. 7 del 9 del año 2023, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Qué porcentaje de año hemos gastado? Yo que seguía un tío en Twitter. Sí, sí, el de Year Progress o algo así, ¿no? Se llamaba. Yo creo que lo encontraremos así. Yo creo que estaremos por un 60 o 70%. ¿Cuánto crees? Del 60 al 70. No quiero ser más amplio. No, no lo tengo actualizado. Este no es. Este no es, vaya. Lo tengo actualizado de marzo. ¿Tú cuánto crees, Miguel? Tío, no sé. Me sale un 78% de año. ¿78? Me sale un 78. Así en mi cabeza de ingeniero matemático. Vamos, que lo ha mirado y ha sacado el temita él rápido para decir que soy un crack absoluto. No lo he mirado, tío. La verdad que no. Pero Carlos está buscándolo y esto es un dato que ocurre en topes de gama. Pero es gracioso, ¿eh? Es que no está actualizado, tío. Porque además no va a estar actualizado el año. Otros que salen no va al día. Se han cansado. Ya está. Bueno, que llevamos bastante tiempo del año. Es que se ha pasado todo muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Dímelo a mí, tío. Dímelo a mí. Que siendo padre ves como... Claro, le pones cara y ojos al crecimiento y al avance del tiempo, tío. Porque dices, vamos a ver, hace literalmente seis meses eras la mitad de la mitad de lo que eres ahora. Es posible, tío. Ahora corra el chiquillo. Claro, es que no... Tira las cosas. Fíjate, Miguel hace esa comparación con el chiquillo. Y yo, por ejemplo, hoy hemos grabado una cosa curiosa y he cuantificado cuánto dura un minuto. Es que claro, depende. Cuando tienes prisa... Y has no durado más de lo que yo pensaba. Cuando tienes prisa pasa muy rápido ese minuto. En plan, no, bueno, es al revés, ¿no? ¿Cómo es? En plan, cuando quieres que llegue algo, es muy lento. Va muy lento, claro. Exacto. Pero cuando no quieres que llegue, porque llegas tarde, va a toda velocidad el tiempo. Total. Lo cual, el tiempo relativo... Dices, no es posible. El tiempo relativo, barra, el tiempo no existe, barra, la ciencia tiene cosas que explicarnos. Cuántico. Otra dimensión. Mundo cuántico. ¿Qué pasa? Mundo cuántico. En fin. En fin. Bueno, bienvenidos a este episodio, claro que sí. Vamos a hablar de muchos temas interesantes, porque tenemos la presentación de Apple el día 12, tenemos la presentación de Google el día 4 de octubre, y tenemos noticias de Xiaomi interesantes. Pero antes, tenemos que ir con la efeméride, claro que sí, de esta semana. Y no tiene nada que ver con tecnología, ya os lo aviso. Pero es que digo, mira, bueno, os voy a decir luego cuál era la efeméride de tecnología, ¿vale? Para que la sepáis como información. Venga, vale. Pero esto es que me hace mucha gracia, porque me lo dijo ayer José, o ayer o antes de ayer. No me acuerdo. Es que ya se me ha olvidado. Y es un poco del rollo. De los creadores de Holanda, ya no es Holanda, ¿sabes? Ahora es Netherlands. Pues llega India, ya no es India, amigo. Claro que no. Se va a llamar Barat. Barat, tú, ¿eh? Qué buen nombre, ¿eh? ¿Qué opináis? La vida, tío. Yo no tengo mucha información al respecto. Yo solo he leído que el primer ministro ha dicho que el nombre de la India estaba como opuesto por la colonia que fue británica en su momento, durante un montón de años. Y han dicho, bueno, vamos a llamar Barat. No sé Barat de dónde viene para que sea Barat, no sea… Bueno, yo por lo que he leído y por lo que he informado, Barat lleva siendo Barat toda la vida. Vale. O sea, para la gente de Barat, para los baratos, no. ¿Baratienses? Para los baratís o baratíes, no sé. Siempre ha sido Barat. Pero Barat es toda la India. Sí, sí. Literalmente. Ellos, entre ellos es Barat. Vale. En idioma hindú es Barat. ¿No se da una traducción de India en su idioma? Ellos nunca dicen India. India lo dicen cuando se comunican con gente del mundo anglosajón o de fuera, ¿no? Pues me parece bien. Claro. Entonces, todo viene por una reunión del G20 que se celebra en India. O en Barat. Vale. Y entonces, el presidente firma la invitación a los demás países como presidente de Barat. Vale. Y entonces, han saltado las alarmas ahí, como diciendo… ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Quién es este? ¿De dónde ha salido Barat? ¡Quieto! ¡Alto ahí! Esto va a pasar como lo que tú decías con Holanda. Vamos a seguir llamándolo India. No creo que… Sí, pero ellos que son 1.500 millones de baratos o baratís o no sé… Bueno, de baratos estaría muy guay que fuera barato. Quieren que tienen derecho a llamarse como quieran. Sí, ellos que se llaman como quieran. Entonces… Nosotros lo seguiremos llamando India. El gentilicio barato me gusta mucho. Es que está muy guay. Está muy guay. Es dejar pasar una oportunidad. Joder, tú, ¿eh? ¿Cómo son nuestros productos? Barato. Además de verdad. Claro. ¿Dónde están casi todas las fábricas ahora? Yo creo que han hecho esto porque India es el principal competidor a nivel de toda la fabricación respecto a China. Y para que la gente cuando tenga que producir algo, lo primero sea… Me voy al barato. Exacto. Barato. Para que lo tengas en el top of the mind, que le llaman el marketing. O sea, tú mañana vas a comer a un… Claro. Ya no puedes ir a un indio. Claro, ya no vas a ir a un indio, tú. Claro. Un barato. Un barato a comer. Fui a comer y que tal. Está bien el barato. Ya, pero… Pero qué tipo de comida era, ¿no? El barato. Ya, era barato. La comida era barata. Pero… Ya. ¡Ah! Luego llegas y te metes un palo en la cuenta. ¿Le habías engañado? Puede que no. Te cobran hasta el agua, Carlos, aquí en Madrid, ¿eh? No. El esbarat. Estoy yo peleando con las bebidas en agua. Estoy aprendiendo aquí en Madrid, chavales, ¿eh? Con el agua. Hostia, lo veo con el cuchillo a aparecer en el bar. Yo ya pido el vasito de agua. Ya está. Y si me dicen que no, le digo… ¿Qué le dices, Carlos? ¿Qué le dices? Tú sabes que me tienes que traer un… No le he dicho eso nunca, pero… O sea, ¿sabías que mi tío es policía de aquí de Madrid? Y como no me traigas el agua… Vienes rápido, ¿eh? Ya, ¿no? Pero rápido. Mira, 520 personas viendo un canal de tecnología que están hablando de política, de geopolítica. Y agua. Y agua. Y hay un Javier que pone, este es mi podcast. Ay, claro. Orgulloso, además. Se siente representado. Claro. Así somos, amigos. Claro que sí. Pedimos disculpas para aquellos que no se sientan representados, pero os voy a contar la FP&D que era de tecnología. Es que no me ha gustado. Entonces, la he visto un poquito siempre. Bueno, cuéntala. Vamos a… Cuéntala. Yo no la he visto. Cuéntala. Está bien. Un 7 de septiembre, pero del año 2005, Apple lanzó el iPod Nano. Ojo, eh. Que venía como sustituto o reemplazo del iPod Mini, ¿vale? Y mira, me ha llamado la atención las medidas, tío. No sé por qué. 6,9 milímetros de grosor. Sí. Ha parecido como para la época, tú. Para 2005. Yo estoy muy finito, tío. Un folio, ¿eh? O sea… Yo tuve… Fíjate. Yo tuve en aquel momento la copia de esto. ¿La copia? Claro, salieron mil… En esa época salían reproductores MP3. Que eran 200.000. Y yo recuerdo tener uno en azul, que no era de Apple ni muchísimo menos, pero era una copia de la iPod Nano. Y era un MP3 tradicional. Y tenía ese diseño. Y recuerdo que también era súper delgadito. Lo recuerdo como muy bonito. Mira, se me viene ahora a la cabeza… Tengo una buena historia que contar sobre esto. Yo tenía… Ah, sí. No tenía el Nano. Tenía el normalito, que era cuadradito, con plata… El típico, ¿no? El típico. Porque, perdón, el iPod Nano era un iPod que vendían solo en Valencia, ¿no? No. Que no tenía el Nano, digo. Ha tardado muchísimo. Ha tardado muchísimo, tú, ¿eh? Wow. Estaba pensando en mi historia, Carlos. Ha tardado muchísimo, José. Ha tardado, ¿eh? No, no, ha tardado mucho, ¿eh? Está bien, está bien. Ha tardado mucho. Ya, ¿eh? Bueno, voy a contar la historia. Sí. Resulta que yo lo tenía y iba muy orgulloso. Me encantaba. Me da la leche para escuchar música. Y un día estaba en Vallecas, esperando el autobús. ¿Vale? Y me iban a dos chavales. Yo estoy contento escuchando la música. Oye, primo. Y me dijeron… Oye, perdón, ¿a ti es hora? Claro. Yo era muy inocente, tío. Yo estaba escuchando mis musiquitas, esperando el autobús. ¿Qué edad tenías, a lo mejor? Que tendría, yo que sé, 10 años, 11 años, 12 años. Muy joven. No recuerdo ni la edad, era muy pequeño. Y yo, pues sí, le voy a dar la hora, ¿sabes? Y claro, al sacar para la hora, saqué… Tu iPod, ¿no? Y lo primero que me dijeron, me lo vas a ir dando, ¿sabes? Pues bueno, pues te lo doy. Me quité mis casquitos, tranquilito. Se los enrollé así, porque se enrollaba. Pues toma. Me lo vas a ir dando, ¿eh? Cogieron, se fueron, y yo esperé al autobús y me fui, tío. Y te fui jajonado, temblando. ¿Te robaron algo más? No, ¿sabes? Bueno, tío, esto ha pasado a todos, nos han pegado el palo alguna vez. Cositas, tío, recuerdos. ¿A ti te han robado, Carlos, alguna vez? Una vez solo y… A mí también. Saliendo del cole. Sí. De otro cole chungo, que a mí era chunguillo, pero había uno que era mucho más chungo. Y pues sí, los tipos que te esperaban en la puerta y te intentaban pegar el palo y te empujaban entre dos. Y no sé qué me quitaron, no mucho, pero sí. Y solo una vez, viviendo en un barrio, que no es que fuera muy jodido, pero sí que era fácil que te pasaran cosas. Siempre hago un tonto en algún lado, Carlos. Sí, sí. No da igual que estés en la moraleja. ¿Tú crees? Yo creo que sí. O sea, obvio que hay robos, pero… Eso que te venía otro… Porque el que te robaba tenía cinco años más que tú o seis más que tú. Sí, sí. Sí, sí. O sea, no es que era un ladrón, era un chaval… Un chaval, sí. Te quería pegar el palo. O sea, tenía 16, 17 años. No tenía ni un poco ese. Tenía dos… Tenía dos… Cinco euritos para un paquete de tabaco, ya está. Claro, a mí esto es gracioso porque la gente que esté escuchando este podcast o esté viendo, que sea de Latinoamérica, se tienen que estar partiendo el culo. Claro. Raro. Porque el otro día no sé qué publicábamos y dijimos en la review del follow, en el unboxing, que decía yo, no, esto en el transporte público, utilizarlo… Y me escribieron dos rotos de México como diciendo, sí. Sí. Tú sacas esto en un autobús en tal… ¿Sabes? Como diciendo… Te quitan hasta el autobús. Claro, o sea, quítate esto de la cabeza, tío. Y claro, y es una realidad, claro. Total, tío. A mí también me robaron alguna que otra vez. Pero hubo una que me acuerdo que la típica parida, que fue absurdo, ¿vale? Y no recomendaría a nadie hacer ese tipo de cosas. Pero me pilló… O sea, hubo una primera vez que me robaron y yo era pequeño como José y tal, me robaron, no me acuerdo ni qué y tal cual, ¿no? Pero un poquito más mayor ya, con 13 años, a lo mejor 14, iba yo con dos amigos, íbamos tres. Y nos vino un chaval, era uno solo, pero era más grande y más mayor que nosotros. Y nos dijo, no me acuerdo que nos dijo, como que nos iba a robar. Y de repente uno de mis colegas, como que se volvió loquísimo, ¿sabes? Y empezó… ¡Que te voy a dar yo a ti, no sé qué, tal! Como súper loco perdió, ¿vale? Y nosotros reaccionamos rápido y empezamos a decir, aquí no, que está muy loco, este tío está muy loco, tal. ¿Sabes? Como diciendo que está loquísimo, ¿verdad? No te interesa, tal. Y al final se acabó yendo, tú, te lo juro. Hizo un acting ahí como lo de República Dominicana. Como el tío policía, igual. Como el tío policía. O sea, un acting que yo le veía y digo, madre, y esto. Bueno, mira, os sirvió en eso. Yo no valgo para eso, ¿eh? Se hizo el chalado. Yo no valgo para hacerme loco así, ¿eh? En fin, venga, pues, vistas las efemérides, claro que sí. Vamos a empezar con la actualidad, el mundo de la tecnología. Y vamos a empezar con Google y su evento de presentación. Ah, no. Que queríais hablar del iPhone, ¿no? No, vamos, tira con el Google, hombre, que está bien. Tira con Google. Venga, tírale, anda. Venga, hombre, venga, va. Que ha sido tu cumple hace poco, venga. Que lo mejor sea el final, tío, como el postre, el mejor el postre, tío. Venga, vamos a empezar con Google y el evento que tienen previsto. Ya es oficial ese evento para el día 4 de octubre, donde van a presentar los Pixel 8 y 8 Pro, que como todos los años pasa, pues este año no iba a ser menos, se ha filtrado desde prácticamente todos los ángulos. Entonces, vamos a ver primero la filtración del diseño. Evidentemente, tampoco es que nos sorprenda muchísimo, ¿no? Todo lo que se va a ver en estas imágenes, pero básicamente, pues, colgaron una especie de apartado dentro de la página web que podías ver como en detalle. Configura tu Pixel. Sí, configura tu Pixel. Era una vista 360 del Pixel 8 Pro, en concreto, no estaba el 8 normal. Y, bueno, pues ahí salían desglosadas algunas de las características, ¿no? Entonces, primero, no sé si hay algo que os llama la atención, se confirman tres colores. El azul este, el color sky, que lo llaman, el plata o porcelana este, porcelain, y el negro, ¿vale? Y, bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Los colores un poco meh, ¿no? Un poquito meh, además que… El azul este no me gusta nada. ¿No? A ver, el azul yo es el que iba a decir que me parecía un poquito más sorprendente. Sorprendente, sí. ¿Sabes? Me recuerda a… Porque el blanco y el negro, o sea, tampoco hay nada. Ordinario de España de los años 70. Uy, un poco, ¿eh? A mí el porcelana este me gusta bastante, ¿eh? No, 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 de taza del váter. Taza de váter azul. Como una época en España, en los años 60-70, que se ponían colores un poco más. Claro, yo no he vivido en esa época. Yo tampoco, evidentemente, pero es cultura general. De España. De España. Y había un azul, y no sé, es que a mí me gustaba mucho el clarito, el blanco. He hecho de menos el blanco puro de Pixel. Creo que lo sentaba especialmente bien. Ahora son como más perlados, ¿verdad? Son como tiras grisáceos. Este yo creo que mola, ¿eh? El porcelana este yo creo que va a ser muy guapo, ¿eh? Sinceramente lo digo, ¿eh? Creo que es de los que más va a molar, ¿no? Y luego no sé si lo podemos ver en algún lado. 360. Aquí, mira, hay un vídeo. Aquí, este videíto, porque es un detalle menor, pero a mí me da la sensación de que esto es pantalla plana. Yo creo que sí. Tiene pinta. Sí, tiene pinta. A ver, a ver, a ver, a ver si vuelvo a girar, pero tiene toda la pinta de ser pantalla plana. Se está poniendo de moda otra vez, ¿eh? Apetece. Están volviendo. Desaparecen las curvas, Carlos. Lo hemos hablado. Sí. Hablamos, José y yo, en un vídeo en el cual el S24 Ultra es probable que desaparezca también la curva, así que no debería sorprendernos. Y yo en este vídeo 360, que lo comentamos en el nivel interno, hay una pieza en la parte de arriba. Ah, sí, ya sé lo que es. ¿Qué es? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Lo tengo por aquí en otro lado. ¿Qué piensa? Yo no lo he visto. Hay una pieza en la parte de arriba que nos quedamos, Carlos y yo, diciendo, uy, ¿esto qué es? ¿Qué es eso? Esto qué es. Porque sí que es verdad que se confirma el termómetro, ¿vale? El sensor de temperatura este. Literalmente un termómetro que está en la parte de atrás, ¿vale? Que nos vamos a poder medir la temperatura, que esto está guay para todos aquellos y aquellas que tengáis hijos, ¿vale? Porque directamente el móvil hace así un poquito y ya sabe si tiene fiebre o no tiene fiebre, que está guay. ¿Qué hago hacia las cookies de Miguel? Ya, mis cookies. Que salen cositas para beber, ¿no? Un carrito. Mira, tío, un carrito, ¿eh? Claro, sí o no. Sí o no, un carrito. Sí, pero básicamente, ¿dónde tenía yo? No me distregáis. ¿Dónde tenía yo la noticia, tío? Bueno, el caso es que el sensor de temperatura yo tampoco lo veo tan relevante, ¿eh? Hombre, yo para nada. O sea, que está guay que lo lleven, me parece bien. Pero sí que es verdad que lo que comentábamos, que lo vamos a enseñar ahora, había una pieza en la parte de arriba bastante grande que podía dar a entender que era... En el canto superior, entiendo. En el canto superior, eso es. Sí, sí, mira, aquí sale un carrusel con todo, ¿vale? Veis ahí el sensor de temperatura que está ubicado en esta parte, flash LED, cámara trasera, micrófono, gran angular, teleobjetivo de 5 aumentos. Esto ya es lo que tenían, ¿no? Ya era por 5 el 7 Pro. Me pillas. ¿Me pillas? Creo que sí, ¿eh? Lo miro. Creo que sí. Bueno, botones de volumen, desbloqueo, tal, no sé qué. Sim card. Aquí en el top está el micrófono y esto, esta pieza es la que decía Carlos, que es simplemente el cobertor de antena, según dicen aquí. Ya, pero tenía un montón de protagonismo. Me ha llevado muchísimo la atención. Era enorme, sí, sí, sí. Pero no sobresale ni nada, entiendo, ¿no? Simplemente se ve como un... No, no sobresale, no. No sobresale. De hecho, creo que hay otra imagen por aquí, más adelante, a ver. Un poquito aquí, esto. Esto, ¿verdad, Carlos? Sí, 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 tal cual. Es que se veía bastante grande, tío. Me ha llamado mucho la atención, la verdad que es sorprendente. Pues es una antena. Podría haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Es que yo cuando lo vi llegué a pensar que obvio no iba a ser así. Mira, se confirma la de la pantalla plana 100%, ¿eh? Sí, es verdad, en esta imagen sí. Parecía una cámara retráctil. Ya, ¿verdad? Podría aparecer ahí y te aparece... Parecía un MI9T. ¿Qué ves tú? 100%. Confirmamos que tenía por 5, ¿eh? La generación anterior. Muy bien. Bien, sí. Pantallita plana. Bueno, pues a mí personalmente me apetece... O sea, antes lo hemos dicho, ¿no? Vamos a decir ya por qué estamos tristes, porque estamos tristes y contentos, ¿no? Contentos porque en mi caso personal, por lo menos, pues llegan nuevos Pixel y eso a mí ya me gustó mucho la generación anterior. Creo que dieron un salto adelante enorme con respecto al 6. El 6 estaba bien, acordaos del 6 Pro, que tenía esa huella astilar muy lenta. En el 7 ya metieron en reconocimiento facial, metieron una huella más rápida, etcétera, etcétera. Y este ya es el siguiente año de, vale, ya hemos cubierto los mínimos, vamos a los máximos, ¿no? Vamos a dar algo, un producto de mucha calidad, ¿no? Entonces, el tema es que se ha filtrado esta semana que este aumento de calidad va a venir de la mano de un aumento de precio, de una subida de precio. Es aquí donde entiendo que tenemos que estar tristes porque la subida es muy gorda, ¿eh? Se han filtrado los precios en Europa que hablan de, para el Pixel 8 base, ¿vale? El normal, con 128 gigas de almacenamiento interno, hablaríamos de 874 euros. Es una auténtica locura. Y el Pixel 8 Pro se iría hasta los 1.235 eurazos. Bueno, yo creo que esta subida de precio, sobre todo, va a ir por tema de componentes. Entonces, yo estoy intuyendo, con esto que me habéis dicho que va a tener pantalla plana, porque yo no lo había visto girar, simplemente había visto las típicas capturas y tal y cual. Sí, las imágenes fijas, ¿no? Pues pienso que vayan a montar, como va a pasar con el S24 Ultra, un gran panel con un gran brillo. Ya vimos que era uno de los motivos por los que se quitan las curvas, porque todos los paneles, si os fijáis, que son planos, llegan hasta los 2.500 nits de brillo, 2.000, etcétera, etcétera. Y seguramente, pues empecemos a ver, quién sabe, 144 Hz o no, pero 120 Hz o sí. Tenemos seguramente mejoras en el sensor de cámara. Ahora, los materiales, a lo mejor ese cerámico, qué decir, ya deja de ser cristal. Incluso el teléfono es de cerámica, quién sabe, ¿eh? Y eso, todo eso haga que el precio suba. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y tiene que ser así. Seguramente estará más o menos justificado. Ahora bien, yo creo que será una hostia muy grande para Google. Claro, esto estaba filtrado con un 23% de impuestos. No sé de qué país sería un 23% de impuestos. No sé de qué 21. En España es un 21, o sea que será similar. Claro, quiero decir, yo me imagino 1.199 euros para el Pixel 8 Pro y 899 para el Pixel 8. Al final... Creo que costaba el 7 Pro el año pasado. La subida es gordísima. Es gordísima. Es que es lógico al final. Si tapas todas las carencias que tenías con productos mejores, tienes que subir el precio. Pero yo creo que no va a tapar todo, ¿eh? ¿Tú crees que no? Yo creo que va a seguir teniendo menos carga rápida. Yo creo que va a seguir teniendo algunas características igual un pelín por debajo. No creo que venga con el Snapdragon 8 Generación 3. No, no vendrá con su Tensor 3. Pues entonces también te digo yo que... Y sobre todo tiene un problema porque creo que todo esto favorece al iPhone en Estados Unidos. Su principal rival de Google donde vende realmente es en Estados Unidos. Y la barrera... Yo creo que el Pixel era muy atractivo porque por 700 dólares tienes un teléfono. Claro. Pero en Estados Unidos, a igualdad de precio que hay todo el mundo lleva un iPhone, que saques un teléfono de Google por bien que esté, a 1.200 dólares se van a pegar una torta grande. Sobre todo cuando dices, joder, ya es que me voy a gastar mucho dinero. ¿Qué elijo, no? Esa típica pregunta de me voy al iPhone... Y todavía Google no lleva tanto tiempo haciendo hardware como para que la gente creo que tenga ese conocimiento de gastarse 1.200 euros. Yo creo, sinceramente. Es que igual que le está quitando el sitio a Google va a ser Nothing entonces en Estados Unidos. Esa franja de... De momento va a coger su puesto, de momento, con el Phone 2. El Nothing sale beneficiado en este movimiento. Totalmente. Sí, sí. Total, tío. No sé. A ver qué pasa. A mí me parece una subida muy hardcore. No creo, estoy más con el punto de Carlos, de que no creo que vaya a estar muy justificada en hardware. Habrá cosas, por supuesto, que mejoren. Pero no sé hasta qué punto, ¿no? No solo por un termómetro en la parte trasera. Eso es lo que decía yo, ¿no? Claro, ¿no? ¿A qué me lo metes? Bajamos un poco el precio. No de falta. No lo sé. Son cosas que no hacen falta. Además, por cierto, que ha salido la noticia esta semana también, que Android 14 se retrasa hasta la fecha de presentación de los Pixel 8. Entendemos que para coincidir con el lanzamiento, como hace Apple. Y han anunciado el cambio de logo, ¿no? El rebranding de la marca de Android. Que, vamos a verlo, tenemos un robotico más rechonchete, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Un poquito en 3D. ¿Es en 3D para empezar? Antes era plano. Antes he visto por ahí en Twitter que parece la caja de unos Pixel Buds. Sí, un poquito. ¿No? Bueno, antes históricamente el BookDroid, que era el nombre que tiene el robotito de Android, hicimos el otro día en vertical, explicando un poco la historia de dónde venía y quién lo hizo. Le hizo Irina Block, la diseñadora. Y era un diseño plano, un diseño en 2D, que hemos visto que ha mutado en diferentes, ¿no? Que antes se veía siempre el robotito, a veces le veía solo la cabeza. Era un poco la forma de poder visualizarlo. Además, en un color no tan verde como estamos viendo ahora. Sí, este es un verde distinto. Era como un color más amarillento, era un color distinto, ¿no? Y luego también la gran diferencia, es una chorrada, cambia ligeramente la tipografía y Android pasa a ser en mayúscula, la A. A darle más importancia, chicos, ¿no creéis? Yo creo que es como decirle, pues mira, Android es una cosa y Google es otra, ¿no? Como esto es el sistema operativo, Google es la empresa entera. ¿Sabes? Que no fuera solo como Android una pequeña segmentación pequeña, lo veas como con esa minúscula, ¿no? Como si era menos importante. Quizás ahora toma mayor importancia en la empresa. Yo tengo que decirlo, no me gusta. A mí tampoco. ¿Por qué? A mí de primero no. Sí, es cierto, porque estáis acostumbrados, yo creo muchísimo, ¿eh? Mira, yo esto… Sí, también, pero a mí me parece, Gordet, no sé, lo veo raro. Creo que… ¿El muñeco o lo de Android? El bodo. A mí el muñeco, por favor. Bueno, lo de Android me parece más irrelevante. Claro, pero es que con lo del muñeco, que pasemos a que sea 3D… Claro, yo me imaginaba cosas antes. Yo decía, claro, y si igual ahora nos van a meter el típico asistente de voz, que sea el robot, que se mueva, que tenga gestos con inteligencia artificial… O sea, que le puedan dar ahora más forma gracias a este cambio. Eso podría ser, pero a mí no me gusta, porque no me gusta el camino que está tomando Google con Android a nivel estético. Y es algo puramente estético, lo que estoy hablando de subjetividad. A lo mejor a ti te parece precioso, increíble y maravilloso. Pero a mí me parece que todas las últimas versiones de Android, los nuevos widgets que han ido sacando, este cambio de logo y todo esto, me parece una estética, sinceramente, un punto infantil. A mí también me lo parece. Joder, entiendo esto, que está guay, ¿no? De alegría a la vida, me parece bien. Pero yo también espero, cuando tengo un Android, tener un sistema maduro, un sistema elegante, un sistema, ¿sabes? Y todos estos cambios parece que se están alejando un poquito. Entonces, a mí, personalmente, no me gusta tanto esta estética que está tomando Google. Que te llevan más a una capa de personalización que al propio sistema operativo puro, ¿no? Sí, yo creo… Con tanta cosa… Sinceramente, creo, estéticamente, me parece más bonito One UI, me parece incluso más bonito Miui, y me parece incluso más bonito, por supuesto, iOS, ¿no? Que lo que es el Android Pixel, el Android puro, con este estilo estético, un poquito infantil, esos widgets ahí rarunos… Te entiendo, te entiendo. No sé si estáis conmigo, ¿eh? Pero, no sé, lo veo raro, tío. No lo acabo de entender. Sí, no sé, es un cambio… Sí, un poco irrelevante, pero sí que es llamativo, sobre todo para la gente que llevamos aquí muchos años y lo hemos visto desde siempre. Y de todas las formas posibles. A mí no me encanta. Yo coincido con Miguel, no es santo de mi devoción. Sí que es verdad que no le voy a dar más importancia de eso. Es el monigote. El monigote casi no se ve en el sistema operativo en ningún momento. Nada, cuando lo enciendes. No se asocia absolutamente para nada, así que esto se queda en una anécdota. Pero no está nada mal. Yo creo que antes de cerrar y pasar a otra noticia, ya que hablamos de Android, es que Rafi de la Muta nos ha tirado 10 dólares a la cara. Nos ha tirado a la cara. Me siento una bailadora de barra. Entonces, siempre decimos que no contestamos las preguntas, pero si son super chat… Vamos a integrar un poco a la comunidad en este episodio 36 del podcast. Entonces, hay una persona en el chat de YouTube, para los que queráis pasaros por aquí, pues apareceréis en los podcasts, que ha tirado un super chat a la cara de Carlos de 10 dólares. ¿Y qué ha preguntado? Y dice, pregunta curiosa. Mi madre tiene el S20 FE. Curioso. ¿Creéis que deba cambiarlo? Ya no se actualizará más. Ya. Pues sí, no creo que deba cambiarlo, Rafi. Sinceramente creo que es un móvil… Un teléfono, tío. Es un telefonaco muy vigente, pero sí, es curioso porque fue ese año, yo creo, ¿no? O sea, los S20 se quedaron a las puertas de la nueva política de actualizaciones de Samsung de 4 años más 5 de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues te quedas fuera, pero yo creo que sinceramente no merece la pena el cambio si le va bien, ¿no? Sí, salvo que la necesidad de su madre sea, no es que quiera una cámara… Al igual que tu madre diga, hijo, yo es que quiero un doble sistema de periscopio… Claro, necesito un zoom mínimo de 10 por… Es que los widgets que hay en Android 14 ya no puedo usarlos y me apetecía ese del tiempo, ¿sabes? O que tu madre te diga, es que esta versión de Bixby en particular… Ah, no me emociona. No me emociona. Claro. Está de puta madre, yo los tiraría, salvo que no tuvieras otra… Que no se lo cambie, Luis, en serio. Un grande. Un saludo para la madre de Rafi de la mota, tío. Le llamo a Luis y es Rafi. Sí, señor, ¿eh? Me ha gustado mucho. ¿Lo ha llamado Luis? Ven, da igual. Rafi. Es que a lo mejor hay alguien escuchándonos que se llama Luis con esta misma pregunta, Carlos. Claro, eso siempre puede pasar. En fin, que como veis, pues mira, está bien esto de ir integrando la comunidad en el podcast. Además, entre temas. Y así ahora pasar a otro tema limpios. Pero es que más que nada porque Rafi me ha pagado 10 pavos. No, claro, no. Hay que responderle. Corazones para Rafi. Y un beso para ti. Eso. Venga, pues vamos a la siguiente noticia y ahora sí vamos a pasar a lo que Carlos y José se quieren hablar, que no es otra cosa que Apple y el evento del 12 de septiembre, confirmado oficialmente. Queda nada para que lo veamos. Va a ser a las 7 de la tarde, por supuesto, que estaremos en directo cubriendo esta presentación, que tiene como eslogan esta imagen guapísima por otra parte. Esto es un poco Iron Man. Es metálico esto. Señor Stark, no me quiero ir. Exacto, es un poco Los Vengadores. No, es un poquito Endgame. Endgame. Ojo, Endgame. Yo veo como partículas de metal en el logo de la manzana y lo han titulado Wunderlust. O Wunderlust, que yo no sé exactamente esto qué significa, pero... Pero el caso es que vemos ese metal, vemos sus tonitos blancos, se asemejan a los tonos del titanio, que es un grisáceo blanquecino. Se aprecia el titanio ahí, eh. El azulito te puede ser otro color, claro. Un poquito negro también. Claro, tiene todo, tiene todos los colores. Porque un iPhone polvo no, ¿no? Que tú le vayas a echar un polvo. No, perdón, perdón. Pero tú te imaginas un iPhone que Apple va a estar desobrado con la pasta, que sea de polvo, que tú lo compres, que sea de un uso. Que se caduque. Te lo compras, lo ves y haces. Y se te escapa entre los dedos como granos de arena, ¿no? Eso. Claro. Y lo pones y hay un temporizador. A lo mejor ese es el nuevo champán de los ricos a las fiestas, que se echan el reloj, se echan iPhone. Se echan polvo de iPhone, tú. Se echan iPhones. iPhone rayado. Un poquito de polvo de iPhone, ¿eh? Esto que está diciendo José, yo lo vi, me dio muchísima rabia. A mí me da mucha rabia. Peleas de discotecas en las cuales, entre dos reservados, se piden las botellas más caras y las tiran al suelo. No, no. A la plebe. Si fuera la gente aún, al suelo. Se tiran el vodka más caro de toda la discoteca delante de otro reservado que hace lo mismo para ver quién de los dos tira más dinero. Es que yo he visto que pone en el reloj el paterfili echándose el champán en el reloj como diciendo, mira lo que tengo aquí, ¿sabes? Mira, mira, me lo baño en champán. Me ha retrasado. Hostia, tú, ¿eh? Qué mal repartido está el mundo, ¿verdad? Está poniendo muy de moda. Yo que me hubiera bebido todo. Yo estaría debajo con un mocho y escurriendo. Y me lo vas dando, ¿eh? El paterfili ese. Me lo vas dando, crack. ¿Tienes hora? ¿Tienes hora, maquinón? En fin, bueno, pues evento de Apple. Venga, día 12 de septiembre. ¿Qué esperamos? Por supuesto, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max barra Ultra. ¿Esperamos Pro Max y Ultra o esperamos solo Ultra? ¿O solo Pro Max? Venga, hay que mojarse. A ver, Carlos y yo hemos estado hablando antes, ¿vale? Hemos tenido una pequeña conversación y es que cuando aparecieron las gafas, nadie creía. O sea, al final se oía muchísimo rumor porque era muchísimo. Toda la semana sabía no sé qué. Como que nadie creía. Yo creía desde hacía meses. Es un ejemplo general. Yo estaba en tu barco, Miguel, y lo sabes, ¿eh? Pero había demasiado rumor como para no ser cierto, ¿sabes? Se hablaba demasiado. Y ahora con el Ultra nos ha pasado mucho. Nos ha pasado. Lleva muchos meses escuchando Ultra. Escuchando Ultra. Escuchando Ultra. Pero no responde a mi pregunta. Entonces, ¿Ultra más Pro Max? ¿O solo Ultra? Pro Max más Ultra. Las dos. Esa es mi opinión, ¿eh? Las cinco modelos de iPhone 15. Porque Pro Max no va a desaparecer seguro. Vale. Y Ultra viene con periscopio. Yo es que, claro, decir que no sé es una respuesta de mierda. O sea, entiendo que tengo que decir algo. Yo tampoco sé, Carlos. Estoy de esos momentos que, igual que en la visión me equivoqué y decía, no va a ser. Y llegaron. Vale, pues di lo contrario a lo que quieras que ocurra. Y así pasará por el gafe de la mufa. No quiero que haya un 15 pequeño Pro. Claro. No quiero. Es que no quiero. ¿Querés al 15 Pro pequeño? O sea, yo... De forma puramente egoísta, yo no querría que hubiera un Ultra. Vale. Porque seguramente sería muy grande. Y el Pro, que es el que me gustaría a mí, se vería recortado. Porque seguro que al otro le ponen algunas cosas pepino. Eso es lo que me gustaría. Pero yo puedo imaginar, y viendo todos los últimos de esto, que estoy con José, un modelo independiente del Pro Max, basado prácticamente en el Pro Max, pero con dos detalles. O sea, construcción de titanio entero, el periscopio con lente con 6. Yo creo que los pros van a ser titanio. Todos los pros. Se habla, ojo. Ojo, es que esto es importante matizarlo. Se habla que los pros van a ser titanio en el marco. Eso es. Con cristal en la parte trasera. Cuidado. Entonces, por eso digo, un Ultra entero de titanio. Entero, unibody, botón de acción y te lo objetivo por 5. El periscopio. Y quizá una pantalla con más nits. Bueno, yo creo que la pantalla usaría la misma. Te añaden el botón de acción, periscopio y unibody de titanio y ya te pueden cobrar lo que quieran. No hemos... Se me acaba de ocurrir y lo tenemos que hacer ya. No hemos hecho el bingo. No hemos hecho el bingo. Hay que hacer un bingo. Hay que hacer el bingo. Hola, Carmen. Si estás viendo esto, ve pensando un poco en la creatividad del bingo, del cartón del bingo, te deje. Ahí está. Vale, entonces, José dice que cada uno lo tunee y el día estamos aquí tachando y que la gente en redes tenga su cartoncito. Vale, vale, vale. Firmamos. Va a estar guay. Hay que poner cosas que de verdad creemos que van a pasar y cosas un poquito de fantasía. Eso lo hicimos tú y yo, ¿verdad? No me acuerdo de quién. Sí lo hicimos en alguna presentación, no me acuerdo de quién, pero lo hicimos. ¿La de Samsung puede ser? No lo sé. Bueno, entonces, José, 15 Pro Max y 15 Ultra. Carlos, ¿lo que crees que va a pasar? Pro Max y Ultra también. Los dos. Vale. Y yo voy a decir que el Ultra sustituye al Pro Max. Vale. Es decir, vamos a seguir con una línea de cuatro modelos, cinco me parecen... ¿El Ultra con mejoras o igual que un... ahora que es igual que un Pro, pero con pantalla más grande? No, no. El Ultra con mucha diferencia con respecto al Pro normal. Sí, sí. Esto es Ultra. Ya el apellido Ultra se tiene que llamar de otra moneda. Vale. Entonces, cosas que sepamos seguro. USB-C 2.0 en los iPhone 15. USB-C 3.2 en los Pro o Ultra. ¿No? Vale, me vale. Vale. Sí. A17 Bionic. Arquitectura de 3 nanómetros. En los Pro Ultra. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Es que, tío, 3 nanómetros. Es muy poco, eh. O sea... 3 nanómetros es una burrada, eh. Os lo digo en serio. Es demasiado pequeño, eh. Es que... O sea... Demasiado pequeño y esto para la gente que le importa. Demasiado eficiente. O sea... ARM solo fabrican cuatro, eh. Lo que es la empresa ARM, eh. Cuidado, eh. Claro. Lo que ha hecho Apple, eh. El problema de Carlos con su 14 Pro de la batería... Podría solucionarse. Podría solucionarse solo con este cambio de procesador. Es verdad. O sea... Es muchísimo más eficiente que cuatro nanómetros. Con lo cual... Eh... Bueno, pues... Y decían que van a crecer las baterías también. Y van a tener más amperaje. O sea, si tienes mejor procesador y tienes una mejora vivo, es el otro día casi 300 miliamperios por modelo, eh. Por modelo, eh. Es bastante entre una cosa y otra. Sí, yo... Hasta lo que has dicho, todo parece que está confirmado, ¿no? Yo creo que ahí no hay fallo en ninguno. Dynamic Island en todos los modelos. Yo eso ahí tengo todavía alguna reticencia. Ahí tienes dudas, ¿no? Sí. Yo tengo un poco de duda por lo que os comentaba el otro día. Es que realmente, si quieren meterle ahí la dinámica a todos, lo lógico es que reciclen las pantallas de estos 14. ¿Sabes? Porque hablábamos de que no. Vosotros decís que iban a seguir siendo pantallas de 60 Hz o las versiones normales. Pero es que yo creo que no tiene a lo mejor sentido, ¿no? Hacer pantallas nuevas con el agujero nuevo en la pantalla. Porque eso al final necesita un proceso de corte, necesita un proceso de, ¿sabes? De fabricación. Pero es que si ya están hechas, ¿por qué no? ¿Sabes? Y que esas versiones Pro Ultra tengan a lo mejor mejorías en brillo. Simplemente para tener esa diferencia. Que ahora se vaya a los 2.500 como el resto de la competencia. Pero que todos tengan la misma pantalla. No sé. Yo creo que son cosas independientes. O sea, una cosa es el recorte que le hagas al cristal. Y otra cosa es lo que alimente a esa pantalla, ¿no? O sea, es decir, pues esto va por capas, ¿no? Entonces lo que es el recorte pues te puede dar igual. No tienes por qué meterle 120 Hz sí o sí, ¿no? Al 15 básico. Claro, pero si ya el panel lo tiene realmente… Sí, que lo tengan hecho es otra cosa. Si el panel admite 120 Hz… En plan, cogemos, sí, lo que tenemos hecho ya del 14 Pro. Pero la parte de abajo nos quedamos con la del antiguo que también lo tenemos hecho. Claro, pero por ejemplo, ¿qué procesador creéis que va a llevar entonces? La versión no Pro. El anterior del 16. El A16 es un procesador capaz de dar los 120 Hz sin ningún tipo de problema. Y el A15 y el A14… Sí, sí, sí. Por eso te digo, o sea, que no me parecía mal, ¿sabes? Si es cierto que la política de Apple es decir, te voy a dar algo peor… Y que tienen que seguir segmentando modelos, tío. Si tú ya le metes 120 Hz, que tenga menos brillo y eso… Es que entonces no cuadra la isla dinámica. A ver, cuadra desde el punto de vista que si no hacen de la isla dinámica algo masivo o común para todo Dios que tenga un iPhone, la isla dinámica va a morir más pronto que tarde. Es decir, si siguen reservando esa función, que es una función de software, solo para los modelos Pro… Se muere. Se muere, porque entre que ya se usa poco y que tal, necesitan que sea algo para sacar pecho. Y tienes que sacar pecho poniéndoselo en todos los modelos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista que han metido mucho esfuerzo con iOS 17, en que la isla dinámica tenga nuevas animaciones, nuevos usos… Si, le han puesto muchos usos en iOS 17… Yo lo estaba probando y de momento solo he encontrado uno más. Bueno, sale ahora el airdrop, sale ahí el progreso… O sea, ya hay como muchas más cosas que iremos descubriendo evidentemente más, ¿no? Pero que se nota que la compañía quiere como justificarse, ¿no? De hemos gastado la pasta en la isla dinámica esta, vamos a meterla al solón. Al final, tienen que ser las aplicaciones de terceros las que trabajan en ello. Apple no trabaja en la isla dinámica. Tiene que llegar, no sé, la aplicación de fondos de pantalla Wally e implementar ellos algo… WhatsApp… Claro, es que no son ellos. Es que es el problema, que si a lo mejor a las compañías de aplicación no les interesa para tres móviles… Por eso, por eso. Porque no les interesa para tres móviles, pero si está la isla dinámica en todos… Ya, les puede interesar más. Ya, puede tener más sentido. Sí, sí. Por cierto, algún día a ver si invitamos a mi cuñada y charlamos un poquito, tío, de programación. Es verdad, que dijiste que podíamos traer aquí a… Porque yo estaba hablando con ella en la isla dinámica. Programadores, Android y Apple, ¿no? Exacto. Vale, pues esto puede ser una charla guapa. Esto puede ser chulo y para esto. Muy bien. Vale. Bueno, aparte de los iPhone, que van a ser más caros y que tienen estas novedades, se habla que van a tener más carga rápida. Se habla de 35 vatios o algo así. Que sería más, por ejemplo, que un Pixel 8. Y que un Pixel 8. A ver, lo que está claro es que el USB-C, el que le van a meter, permite cargas hasta de 40 vatios. Con lo cual, por lo menos, dices, venga, va. Pues si me la apura, va a 40, ¿sabes? Y podemos disfrutar de cargas rápidas. Sí, sí. Está guay tener la misma carga rápida que un poco X3 Pro. La verdad que me hace mucha ilusión. Está fantástico. ¿Qué prefieres? ¿Eso o 20? Ah, no, claro, sí. Prefiero, como decía la niña aquí ya, bueno, no pasa nada. Es peor morirse. Claro. Sí, claro. Es peor morirse. ¿Eso o muerte? Hombre, pues sí. Entonces, a ti te van a hacer uno solo con 20, Carlos, y lo demás vamos con nuestro 40, porque da igual. Bueno, no he entendido este tono que estás poniendo para este ataque. Ya, es verdad, ¿eh? Claro. Está como atacando, pero no sé cómo. Es que a mí que me hace feliz que nos suban un poquito, ¿sabes? Ya, pero no. Nos vamos a echarlo atrás, que nos pueden oír y dicen, no, pues ahora no. Ya, pero eso es una mentalidad. Ojalá. Eso es una mentalidad cutre. Ojalá. Es una mentalidad de, bueno, pues si... Ojalá lo echaran atrás, tío, ¿eh? Hay que pedirle. Sí. Está claro que hay que pedirle. Pero es que son muy cabezones, para eso, Carlos, es que ya lo tenéis que haber estado viendo durante tantos años. Bueno, si luego la vida útil de los iPhones de la mayoría de la gente lo tienen destruido, no sé, no sé. Vale. Y dejando a un lado los iPhones, entendemos que vamos a ver reloj, Apple Watch Series 9, ¿no? Que entiendo que va a tener muy poquitos cambios esto. Y chimpún, ¿no? O sea, ¿esperáis AirPods o algo de este rollo? Se hablaba de unos AirPods que la caja tuviera USB-C. Sí, sí. Es lo que pasaba ya con una generación. Y se hablaba también de que si tenían la anterior versión, con Lightning te lo podían cambiar, tú dabas un pequeño dinero, ¿sabes? Y te hacían... Siempre pagando. Siempre dando. Pero no es comprar el auricular entero, ¿sabes? En plan... Exacto. Ponías, yo qué sé, no sé si eran 150 dólares o algo así, que ya bastante dinero, y te lo cambiaban. 150 dólares por una caja. Es una robada, tú. Es que te tienes que... Vale, es una robada. Yo os doy los datos. Es una robada. Os doy datos solo, no me mireis así. Y esto sí que puede ser, porque yo recuerdo una presentación del iPhone que presentaron la caja de los AirPods 2, caja wireless. Ah, y compraste solo la caja aparte también. Y había la caja, vendían la caja independiente. Solo la caja. Y está guay pagar 150 euros por una caja. Está guapísimo. Está guapísimo, cabrón. Es de las mejores cosas que se han hecho. Aquí no te puedo decir nada, Carlos, ¿ves? Es increíble, tío. Un adaptador de Lightning a tipo C. Ya, sería lo más fácil y ya está, ¿sabes? Sí, y listo, tío. Y compras en AliExpress y punto. O te quedas con tu caja Lightning, tío, y ya está, y te aguantas. Hay un cable Lightning, tío. Y sigue y lo mantienes como nostalgia y se acabó, tío. A ver si ahora todo el mundo va a decir, claro, no tengo USB-C. Ahora, ¿sabes? En 2023. Yo no tengo queja de momento, así que. En fin. Bueno, pues este es el evento de Apple, día 12 de septiembre, 7 de la tarde, hora española. Estaremos en directo, ¿vale? En topes de gama para, bueno, reaccionar a todas estas novedades que vaya presentando la manzana mordida. Venga, vamos con más noticias del mundo de la tecnología y vamos con OnePlus en este caso. Porque, ojo, que parece que su próximo flagship estaba más cerca de lo que podríamos pensar. Y se han filtrado ya prácticamente lo que es el diseño final del OnePlus 12, ¿vale? Que viene de la mano de Onleaks, famosísimo filtrador. Y vemos unas imágenes de un OnePlus 12 que sería, en esencia, un OnePlus 11. Es igual, ¿no? Es muy calcado. Entendemos que habrá mínimos cambios en alguna distribución de las cámaras, en algunos acentos por aquí y por allá. Pero, en esencia, es el mismo diseño, lo cual, bueno, podría tener sentido. Y va a tener, bueno, pues algunas características que creo que son bastante esperadas y bastante comunes que nadie se va a volver loco, ¿no? Si te las digo. Es un Snapdragon 8G3, una carga rápida de 150 vatios, con batería de 5000 mAh, pantalla de 6,70 y algo, AMOLED, creo que 144 Hz. Es decir, lo esperado, sistema de cámaras con telobjetivo, firmadas por Hasselblad, bueno, lo de siempre, ¿no? Pantalla curva. Como volver a ser otro teléfono, súper recomendable. Sí, yo digo siempre lo mismo, no me quiero aburrir, para mí el OnePlus 11 es uno de los teléfonos del año sin discusión, ha tenido un par de bajadas de precios, ha podido poder comprar por 500 euros. A ese precio no había teléfono en el mercado mejor que el OnePlus 11 sin discusión. A mí me sigue gustando mucho, cambia lo que tiene que cambiar, que es lo de siempre. Tendrá una cámara, me imagino que igual mantiene todavía el IMX890, igual mejor algún tipo de sensor. ¿Tú crees que va a mantener el sensor? ¿Que no se va a meter a un sensor más grande? Es que funciona bien, ¿crees que van a mantener la política de precios? Yo creo que sí. Si quieren mantenerla y siguen queriendo hacerla un poco atractivo, yo creo que en el apartado fotográfico, si cambian todo lo demás, sobre todo en este año, viene como la tendencia que todos están subiendo, a OnePlus sí que no le sentaría nada bien sacar un teléfono de 1.100 euros. OnePlus sí que no puede soportar ese precio. Mira, me estoy acordando ahora de la noticia que hemos visto del plegable de OnePlus hace unas semanas. El OnePlus Open este, que parece que sería la estrategia de Oppo de llevar el plegable tipo libro a otros mercados fuera de China, pero en vez de hacerlo bajo marca Oppo, lo hacen bajo marca OnePlus. ¿Podría ser que Oppo, igual que no nos ha presentado en Europa el Find X6, sea el OnePlus 12 su Find X6 o su Find X7? Puede ser. No es casi. Pero igual ahí sí que tiene que ser más caro, por eso te digo. Ya, pero entonces, ya, pero… No, pero igual no es más caro, pero simplemente es ese teléfono bajo la marca de OnePlus y más baratito y ya está. Yo lo firmo, yo lo compro ahora mismo. Ojalá, si las diferencias son mínimas, la única diferencia que había realmente entre un OnePlus de turno y un Oppo Find era la fotógrafa. Totalmente, era la única diferencia. Así que es verdad que un Oppo Find X6 Pro no lleva un IMX 890. No, llevaba ya un 6.1 pulgada, ¿eh? O sea, yo creo que esa diferenciación la entiendo en todo, menos en el principal factor diferente que es la cámara. Igual te sacan un 12 Pro. No lo creo. ¿Sabes? Para ese Find X. Yo creo que la coletiva Pro ya la han quitado. Sí. Yo creo que ya no sé. Ha muerto ya con el 11 y ya está, ¿no? Yo creo que sí. No tendría sentido. Yo creo que se guarda en el Pro para el Find. Yo creo que esa terminología Pro se la están guardando para el Find. Vale, ahora entonces ya lo entiendo. Claro, en vez de sacar esa versión Pro, dicen, pues toma, para Oppo, sacáis vuestro Find X7 y tal. Compra el de Oppo. Claro. Yo creo que es la diferenciación. El problema creo que aquí no te lo puedes comprar. Porque son dos teléfonos iguales. Aquí no puedes comprar. Me está dando una pena. No haber probado ese. Terrible habernos perdido probablemente uno de los teléfonos del año. Pero de verdad por todo, ¿eh? Por capacidades fotográficas, por diseño, por rendimiento. Por pantalla. Todo. Por pantalla, tío. O sea, me está dando una pena. Estamos en septiembre, tú. Y esto se presentó en febrero. Y no hay ni rastro, tío, del Oppo Find X6. Y además que tampoco se habla mucho. Se han dado cuenta. Es como que no ha salido de su círculo, tío. Eso es, tío. Como que no se habla mucho. Como estamos pasando por alto. Uno de los mejores teléfonos probablemente del año, tío. Es una pena, de verdad, para el mundo de la tecnología esto. O sea, terrible, ¿eh? Muy mal año para Oppo, ¿eh? ¡Puah! Sí, ¿no? Muy mal año para Oppo. Sí, pero al final en general, ¿eh? También en gamas medias, en gamas bajitas. O sea, es que... Tú históricamente veías Oppo y el Find X5. Telefonazo. X5 Pro. Telefonazo. El X3 Pro. Reno 6 Pro. Reno 6 Pro. Telefonazo. Este año, el Reno 10 Pro no es lo que esperábamos. No. El Reno 10... Sobre todo en precio, tío. Está fuera de precio totalmente. No llega al tope de gama. Los A98, los A28, son muy, muy justos. Para mí, si hace final de año hacemos un recopilatorio, para mí, la marca que claramente ha pedagado uno o dos escalones hacia abajo y además de una forma muy notable, para mí ha sido Oppo. Pero que no tiene sentido porque justo en paralelo, OnePlus precisamente ha sacado de los mejores terminales del año... El Nord 3 y el OnePlus 11. Claro que te digas. Y es la misma compañía. O sea, por favor, ¿qué estamos haciendo? De todas formas, ¿no hubo algún rumor que decía que también el siguiente OnePlus no iba a llegar a todos los mercados? No sé. No me sorprende. A mí me suena que lo hablamos alguna vez en alguna noticia, de que este iba a ser el último, el 11. Es posible, ¿eh? A que te quieres sonar ya. Me quieres sonar, pero no lo estoy seguro. Como que iban a seguir el mismo camino que Oppo. De centrarse sus mercados, transformar baratos, pepinos... Y el resto, pues que se compre un Samsung, ¿sabes? Sí, sí. No me sorprendería. El mercado está teniendo un poco de ahí, desgraciadamente. Y sí, sí, que es así. Bueno. No me sorprendería, desgraciadamente. Total. Venga, pues dejamos el OnePlus 12 a un ladito. Y vamos con la guerra tecnológica. A no ser que haya habido alguna donación... No. ...de Superchat. No, pero si queréis. Es el momento. No, no, no. Venga, vamos con la guerra tecnológica. Estados Unidos-China, que inició de manera pública, porque yo creo que por detrás esto llevaba años ocurriendo, pero de manera pública ocurrió en el año 2019, cuando Estados Unidos vetó a ciertas empresas chinas, entre ellas Huawei, con la excusa de seguridad nacional, que todos sabemos que es una declaración de intenciones para que el mercado chino a nivel de tecnología no sea tan puntero como estaba comenzando a ser. Entonces, en esta línea, quiero hablaros de tres temas que me parecen muy interesantes para que entendamos un poco las dimensiones de esto. Lo primero de todo es que Huawei, la semana pasada, presentó el Mate 60 y el Mate 60 Pro, que ya lo estuvimos hablando. Me parece que lo hablamos justo antes de que se presentaran, pero tampoco es que hicieran un evento espectacular, sino que simplemente lo publicaron en línea y se acabó. Entonces, en ese Mate 60 Pro aparece un procesador, que es un Kirin 9000S, que lleva una arquitectura de 7 nanómetros y, sí amigos, tiene conectividad 5G. Si recordamos, los últimos teléfonos de Huawei venían con procesadores de Qualcomm, es decir, Snapdragon 8 Plus Gen 1, que Huawei los modificaba para que no pudieran conectarse a 5G, porque era una de las limitaciones impuestas por el gobierno estadounidense. Entonces, aquí ya empiezan a salir noticias de que el gobierno de Estados Unidos está bien rayado, bien con la mosca detrás de la oreja de cómo es posible que Huawei haya presentado un teléfono 5G con todas las sanciones que están encima. Se están saltando las restricciones por algún lado. Esto es curioso, porque igual alguien que no sepa de estos temas podría decir, pues igual han conseguido la tecnología ellos o lo que sea. Entonces, para que os hagáis una idea, para fabricar estos modems 5G se necesitan unas máquinas que se llaman EUV, es decir, de ultravioleta extremas. Es como la traducción de las siglas, ¿vale? Que son unas máquinas enormes que cuestan cientos de millones de dólares, ¿vale? Y que solo fabrica una empresa en el mundo que es holandesa o neerlandesa, que se llama AML o ASML o algo así. Bueno, sí. Entonces, esta empresa tiene prohibido venderle estas máquinas a China, ¿vale? Bueno, pues aún así, sin esas máquinas han conseguido fabricar esto cuando en, digamos, en condiciones normales les hubiera llevado unas dos décadas llegar a esa tecnología por sí mismo. ¿No creéis que ahora lo que están haciendo es comprarlos y no modificarlos? No, pero este es Kirin, claro. Es que ya no es Qualcomm. Ya es Kirin fabricado por el principal… Pero quiero decir que en la época buena de Huawei, cuando habían procesadores Kirin en sus Mate y P, ¿no había 5G en aquella época, tío? No había 5G. ¿No? Yo creo que no. No. En los últimos Kirin no había 5G. No, no. De todas formas, al final… Kirin 990, todos estos no existían. A Huawei parece que se la ve como si no tuviera dinero, como si fueran pobres, como si no fuera una superpotencia. Y los que hemos podido estar allí y ver un poquito cómo está el tema, cuidado con las que preparan allí a nivel de maquinaria, fabrican sus propias máquinas. O sea, cuidado, que no le hace falta comprar a nadie. Esta es la máquina en cuestión de ultravioleta extremo, ¿vale? Para poner un poquito de contexto. No entiendo nada de lo que hay ahí. A ver, y ahora una cosa muy pequeñita. Claro, esto lo que hace es… O sea, creo que es como la mitad de la mitad de la mitad de la mitad del grosor de un pelo de cabello humano, ¿no? Pues es capaz de… De hacer líneas, ¿no? De hacer líneas de los semiconductores y hace obleas de chips a gran escala, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Yo creo que simplemente han conseguido fabricar una máquina, tío. Ya está. ¿Tú crees, tío? Sí. En otras condiciones, se lo hubiera llevado dos décadas, según el gobierno de Estados Unidos, ¿no? O sea, que están con la mosca cojonera ahí detrás de la oreja, tío. Yo creo que… Es cierto que es un procesador de 7 nanómetros, que está lejos. Claro. ¿Qué te va a decir? Estamos hablando de 3 nanómetros, esto es un 7, ojo, hay mucho paso. Por eso te digo, igual han conseguido fabricar una máquina y ya está. Un triple ocho o algo así, ¿sabes? Nos han traído un triple ocho o algo así. Bueno, no lo sé. El caso es que este movimiento de Huawei es importante porque le afecta directamente a Qualcomm. Es decir, Huawei no solo consigue saltarse la limitación, sino que además por el camino le pega una patada a Qualcomm, que es empresa estadounidense, ¿no? De ahí todo esto que estamos hablando de la guerra de países, ¿no? Entonces, Qualcomm era el que le vendía a Huawei todos esos millones de procesadores que luego ellos modificaban. Ahora, van a perder esas ventas, pero además van a perder cuota de mercado en China debido a que Huawei ya no les compra procesadores a ellos. Con lo cual, es muy probable que Qualcomm se vea obligado en el futuro a bajar los precios o a meterse en una guerra de precios con procesadores chinos para ver si consiguen cuota de mercado. Claro, y no solo eso, es que Huawei se pondrá a vender, ¿no? Al resto de marcas chinas. Correcto. Sí, sí. O sea, el coger y dirá, te lo voy a vender más barato, es de aquí, fabricado aquí. Ya es raro que en todas las marcas chinas, siendo chinas y con el proteccionismo que tengan, la inmensa mayoría de ellos, sobre todo en la gama alta, utilicen Qualcomm. Y no utilicen Mediatek, que es chino. O sea, me sorprende. Al final, que no tengan ellos la intención de utilizar más procesadores de Mediatek, que ya utilizan muchísimo, pero en gama baja, en gama media. ¿No crees que haya contratos por medio? De un contrato de 5 años, un contrato de 10 años con Qualcomm, tengo que comprarte X tiempo. Y a lo mejor por eso, a día de hoy, no cogen un Dimensity 9000, que va muy bien. Seguro, pero eso en un tiempo debería cambiar. Lo que pensamos es eso, cuánto habrá de contratos ahí detrás. Normalmente eso suele ser a la larga. ¿Qué os iba a decir? Una duda tonta que me ha surgido ahora mismo. Porque una cosa es el procesador, otra cosa es el modem. Exacto. ¿Mediatek compra el modem 5G a Qualcomm? Es que Apple lo hace. Apple lo hace. Apple lo hace. Pero solo lo hace Qualcomm esto. Nadie más tiene esa capacidad. Es que claro, si son unas máquinas tan del carajo, yo qué sé. Pero que no pueden, serán de carajo. Ya me sorprende solo que esto lo haga una empresa solo en el mundo. Ya me parece como de locos. Me parece de película. Se habla de una peli, ¿sabes cómo es posible? Se habla que para 2025 Apple ya tiene fabricados los suyos. Con lo cual, no creo que Huawei esté muy detrás. Otra patada para Qualcomm. Encima que Apple va a dejar de usar los modems de Qualcomm. Y otra patada más todavía en esta guerra tecnológica es que China ha prohibido, amigos, el uso del iPhone a funcionarios gubernamentales. Está la cosa muy caliente, tío. O sea, tú lees la noticia por separado y dices, bueno, tal, pero empiezas a ver todas las noticias que hay. Se monta una bola que escucha. ¿Esto es por imagen o por seguridad o por qué? Es por seguridad nacional. Según he leído en la noticia, todos los funcionarios, pero no pueden usar un iPhone para cosas del trabajo, pero tampoco lo pueden llevar al puesto de trabajo ni siquiera. Aunque sea como segundo teléfono. No pueden ni llevarlo. Por tema de filtraciones, espionaje estadounidense. Sí, sí, claro. O sea, a ver, me parece llegar a unos límites un poco hardcore. Yo creo que eso es más de que no, que no. Que no quiero que haya iPhones. Sí, yo creo que puede ser una suma de las dos cosas. También puedo entender que... Pero fíjate qué ironía, ¿no? O sea, pongamos que ellos sospechen de que los americanos espían, ¿no? Que es lo que Estados Unidos les ha acusado que hicieron ellos con Huawei. O sea, es del rollo... Claro, claro. Es que es tal cual, es una respuesta. Que sospeches esto, es como dar veracidad a que no nos haga lo mismo que hacíamos nosotros. Claro, a ver, y es que... ¿Sabes qué te quiere decir? Yo he leído esa noticia esta mañana porque me la he cruzado y es que además dice que el mercado chino es uno de los mercados que más compran iPhones. Con diferencia. Sí, creo que tienen un 38% de cuota mercado, un 40% de una burrada. Tú imagínate lo que sería ahora... En China, que tiene dinero, tiene un iPhone, pero de aquí a... Tú imagínate lo que sería ahora para Apple y Estados Unidos, que dijera China, aquí no se puede vender ni un iPhone. Es que a ver quién sale peor parado, ¿eh? Si China con Huawei o Estados Unidos con Apple. Porque cuidado, es mucha cuota de mercados. Apple y Qualcomm. Y Qualcomm es que es un 38% de mercado. Es una barbaridad de 1.500 millones de... Piénsalo. Es que Apple está montada en el dólar, entre otras cosas, por China. De hecho, joder, las fábricas de Apple están en China, tú. O sea, vamos a ver si entendemos la dimensión de todo esto. O sea, las fábricas de Apple están en China. Lo bonito sería que dijeran, que tiráramos para atrás y dijeran, aquí no pasó, chavales. A ver, es que realmente ese era lo suyo, ¿no? Que fuera alguien y dijera, venga, dadle la mano. Que fuera Samsung y... Dadle la mano y pidió perdón y venga, ¿eh? A jugar. Samsung y Google. Samsung y Google, venga, chavales, venga. Venga, vamos a hablar de tus colegas. Claro. Y ha llevado mucho tiempo. En puta. Yo creo que para eso debería haber un juez o algo que dijera, no, esta pena es máximo de cinco años. ¿Sabes? Arreglarlo y a los cinco años ya libertad de comercio otra vez, ¿sabes? Que no se ha parado toda la vida. Es tremendo, tío, ¿eh? Lo que hacen los americanos, de verdad, a veces. Y los chinos no digo que sean mejores, ¿eh? Pero que es eso, es una guerra de egos, tío, tan absurda. Por algo está creciendo tanto la India ahora en fábricas, en tal. Aquí hay mucho movimiento. Es un punto que cuando empiezas a cruzar todo dices, aquí va a pasar algo entre Estados Unidos y China. Además, el otro día vi que ya se estaban buscando como el plan C, ¿no? Si el plan A era China, el plan B era India, ya están buscando el plan C, que se hablaba de Vietnam, se hablaba de otro sitio ya. En plan, mira, esto ya es caro. Vamos a otro más barato todavía para fabricar. Yo lo de Vietnam lo había oído, de que iba a ser una posible fábrica de… Bueno, al final, desgraciadamente, siempre alguien te lo va a hacer más barato. Esto es una realidad. El que menos tiene siempre va a decir, no, yo te lo hago más barato. Y esa guerra es intermediable. En fin, venga, vamos a avanzar y vamos con el compendio aquí, con el mix de noticias de Xiaomi. Me gusta lo de mix porque precisamente la primera noticia nos habla de que el Xiaomi Mix Flip, amigos, el plegable tipo concha de Xiaomi, pues está en el horno y se han filtrado una imagen de cómo podría ser su diseño, que es la que estáis viendo right now. Claro, en este mismo momento en el que vemos un plegable normal y corriente con una pantalla de fuera bastante grande y hay un módulo de cámaras que tiene tres sensores. Es decir, sería un plegable con teleobjetivo, pero tipo concha. O te meten un blanco y negro, un macro y a correr, ¿sabes? No, 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 en esto no. ¿Cuándo se atreverá un fabricante a hacer un teléfono tipo concha? Que el elogán sea tal, tal. Mejor que la concha de tu madre. Mejor que la concha de tu madre. Y que lo diga Messi encima, ¿no? Y que Messi sea el embajador. Lo del teleobjetivo que dice Miguel tiene sentido porque el otro día hicimos una noticia, va a haber una pequeña renovación del Oppo N2 Flip, que será prácticamente calcado, que le añadirá el teleobjetivo. Así que casi con total seguridad, el año que viene, todos los plegables tipo concha vendrán con tele. Yo estoy muy dentro de este diseño, me gusta. ¿No os parece guay, tío? ¿Una pantalla exterior normal? Sí. ¿Cuadrada? Ni por detrás de las cámaras, ni alargada a un lado, ni formato carpeta. Normal. Sí, no necesitamos nada más. A mí es lo mínimo exigible. A partir de aquí, ya con este diseño, ya con esta base, y teniéndote el objetivo, ya solo le pides que el pliegue esté bien conseguido y ya está. Y en el Mix Fold 3 no lo han hecho mal, con lo cual aquí debería estar bien. Y que tenga potencia bien, o sea, un 8G3 o algo de este palo. Y encima, finito. Pero que llegue. Que llegue. Que llegue. Yo lo único que le pido es que llegue. Es que igual está la posibilidad que tiene Xiaomi. Es decir, los Fold no te los mando, pero igual un Flip. Ojalá. Yo quiero más Flip que Fold. Como Lopo. Sí, además, José, tú dijiste cuando volviste de China, ¿no? Que en mercado asiático lo que se llevaba eran los Fold. Allí todo se lleva Fold. Es más, los dedos nos dijeron que no tenían pensamiento. Ahí en China fabricar flips. Porque no es su mercado. Allí no se venden, ¿sabes? Pero en el mercado occidental está claro. En Corea se vende a churros el flip de Samsung. Es el teléfono más vendido en Corea. En Corea no sé. Yo hablo de China. Ojo, ¿eh? Y Corea es un país bastante grande. Bueno, no es China, claro. Pero no sé. Bueno, mola mucho. Mola el diseño. Pues yo tengo ganas. En el prototipo pone Venus. Ya, no sé. Como la depiladora. Proyecto. Venus. ¿Cómo era la canción? I'm the finest. I'm the finest. I'm the finest. Igual coges un teléfono tipo concha y vas pellizcados de los pelos. Como pizas. Como pizas. Para depilar. Guay, a veces. Bueno, el caso es que tenemos muchas ganas de ver otro flip en el mercado español. Estoy de acuerdo. Un teléfono depiladora, tío. Dios. Yo regalamos la idea. Que te puedes afeitar, ¿no? ¿Os acordáis de cuándo se usaba aquella aplicación? Fíjate, si tiene tiempo. Que crea como una afeitadora y hacía ñiii. Y te la ponías así. Y se veía el dibujo de la afeitadora. Y la gente le hacía vidios. Sí, sí. Y el de la cerveza. Y se vaciaba la cerveza. Joder. Qué tiempo de apps. El auge de las aplicaciones. Sí, sí. O sea, ese era el prime de las aplicaciones, tío. Bueno, bueno, pues, en fin. Venga, volvamos con más Xiaomi. Y es que también tenemos noticias del próximo lanzamiento. Este sí que parece bastante inminente. De hecho, está confirmada la fecha para el día 26 de septiembre. 26, eso es. Sí, 26 de septiembre de los nuevos Xiaomi 13T y 13T Pro. Ahí estaremos. Además, han anunciado de manera oficial lo que leíse en el titular. Y es que recibirán por primera vez cuatro actualizaciones gordas de Android y cinco años de parches de seguridad. Primeros teléfonos de la compañía. Con esta nueva política de actualizaciones que ahora son falta que cumplan. Esa es la cosa, ¿no? Hombre, yo creo que cumplirán, ¿no? No dudo que te lo anuncien y después te den dos años. Menos que antes. ¿Sabes? Te digan, toma, ahora dos. Antes eran tres. No, está bien, ¿no? Yo creo que encima nos vamos a encontrar con una generación de dispositivos que son muy potentes y un poquito más baratos que los flagship, ¿no? De la marca. Entonces, yo creo que van a estar bastante guays. Tengo muchas ganas de probarlos. Estos son el Redmi K60 Ultra, ¿no? No, el Pro. El Pro. El Redmi K60. 60 y 60 Pro. Vendrán con 8 Gen 2, seguramente. Vendrán con pantallas AMOLED 144 Hz. O sea, suelen venir bastante cargadetes. Siempre ha sido, el equivalente siempre ha sido el tope de gama de Xiaomi. Xiaomi, pero peor en fotografía. Eso es. O sea, la misma potencia, con carga rápida, con herces de pantalla de la leche, pero en fotografía no llevará el sensor del Ultra, lógicamente. Yo me imaginaría que llevaría los sensores del Xiaomi 13, si tuviera que apostar del normal. Pero ¿sabes lo que me alegra a mí? Que siga estando, aunque en este teléfono, aunque sean lentes peores, la colaboración con Leica. Que sigamos pudiendo tener esos looks. ¿Sabes? Están bonitos. El caso es que leí algo que decía que igual sí, ¿eh? Claro, es que yo he leído cositas, por eso lo digo, ¿eh? No sé si pone ahí de qué iba a venir con colaboración Leica. Entonces ya, pues, te animo un poquito. Dicen, vale, no va a ser con los sensores, pero, joder, tiene foto guays. Lo que yo no sé es, ojalá, ¿eh? Que esta noticia sirva como empujón de Xiaomi al software, tío, ¿eh? O sea, porque tienen que espabilar, y lo digo muy en serio. No, pero bueno, por lo menos es volver a interesarse, ¿no? Un poco. Ya era como antes, como bueno, está ahí, nos da igual y que se vea un poco que no les da igual, porque evidentemente prometer 4 más 5 de actualizaciones, tienes que tener buen músculo para luego hacerlo, ¿no? Entonces, ojalá no sea solo en estos modelos y los próximos Xiaomi 14, que vamos a hablar de hecho ahora mismo, pues vengan también con esta política de actualizaciones, porque parece ser que los Xiaomi 14 se van a presentar, tú, a principio de noviembre. ¿Cómo te quedas? Yo solo puedo decir que en España no. Ah, vale, no lo presentas aquí. Vale, vale, vale. A ver, te habías puesto muy serio, Carlos. Ahora, dile a la cámara, dile a la cámara. Exclusiva. Creía que iba a pasar algo muy grave. En España, o sea, de forma internacional, puedo no prometer, porque no es quién soy yo, para prometer algo así, pero sí que puedo prácticamente confirmar que de forma internacional en el año 2023 dudo mucho. Duras declaraciones de Carlos Santa en gracia. Es un poco lógico, ¿no? Es un poco lógico, ¿no? Esto es noviembre, ¿eh? Ya. Es que el tiempo pasa tan rápido. No, no, pero quiero decir que pasa, o sea, que si es el año siguiente, mínimo te comen dos meses y medio de espera, ¿eh? Claro. Tiendo que eso existe y que no llega, que no sorprende, porque Xiaomi ya viene haciéndolo. Sí, de hecho, vamos a poner en contexto, los Xiaomi 13 se anuncian en China en diciembre. Me parece que fue un 14 de diciembre. Y luego llegaron como evento internacional en Europa, que fue en febrero o algo así. Entonces, tiene lógica, tiene lógica. Es que es muy poco plazo de tiempo. O sea, lo que he dicho es una castaña, quiero decir, o sea, he puesto mucho énfasis para algo muy bien, ¿no? Sí, es que ha pasado. Bueno, pero a mí me ha gustado. Siempre la dramatización. A mí me ha llegado a asustar la primera vez, como diciendo, espérate que va a decir que Xiaomi desaparece. Está guay, está guay. Le metí ahí un poco de, sí, igual tenés razón, igual… Pero es muy poquito tiempo, ¿no? Casi nos han perdido los 13, como para que ya de repente… Toma, 14, aquí lo tienes, internacional. Es verdad. En una semana está la venta. Sí, sí. De hecho, esto de adelantarlo a principios de noviembre, es porque Qualcomm presenta el 8G en 3 finales de octubre. Vale. Arroyo 24, no me acuerdo. No sé, 24 de octubre o algo así, Qualcomm presenta el 8G en 3. Y Xiaomi, ya sabéis, que suelen ser de los que quieren ir con el pecho hinchado de que somos los primeros en montar un 8G en 3… Y eso pasó, el año pasó también. Sí. Aunque el año pasado se adelantó a alguien, ¿no? ¿Quién se adelantó? ¿Motorola? ¿Motorola? Pues suena. Sí. Siempre suele salir Cristiano, que es uno de los responsables de Qualcomm. ¡Suuu! No, Cristiano… Que es verdad, ¿eh? Y dice, oh, somos colegas y… Va todo muy guay y nos sacamos juntos. Total. Nos mola pasar tiempo juntos. Pero, ¿con qué modelo de los Motorola? Porque lo vimos mucho después nosotros, ¿eh? Eso porque… El teléfono del Motorola lo vimos. Pero ellos lo anuncian y luego que nos llegue a los medios… A lo mejor pasan tres meses. Sí, pero ellos anuncian como… Este es nuestro nuevo moto… Y lo va a llevar, ¿no? Tal. Ya está. Venga, pues con esto damos carpetazo al apartado de la tecnología. Ya nos queda disfrutar de un poquito de Off Topic, ¿no? Que siempre va bien. Para que Carlos nos cuente alguna cosa que nos quería contar. José alguna otra cosa. Y yo alguna que otra cosa. Sí, porque Carlos se duerme con las películas. Y esto quiero saberlo yo. Bueno, yo me duermo. Igual no te… Claro, hasta a punto de dormirte ahora con lo de Xiaomi puede ser. Yo me duermo. Entonces igual es que te duermes en general. Y la película que has visto y te has dormido era buena, en verdad. Yo me duermo. Y tengo un problema. Porque, en verdad, yo soy de esas personas que… Como nos pongamos una peli a las 10 de la noche, yo estoy en el sofá y cabece. Pero porque madrugas mucho, entiendo. No te creas. A veces que no tanto. Es no tanto para ti, no madrugas. No, porque igual me lo dan todas las 7 y media, 8 y media. Hombre, una hora de madrugar también. Pero a las 11 ya estoy cao, eh, José. La cuestión, que intento ponerme una peli, no siempre me pasa. Pero entonces yo soy como el meme ese de la muñeca que está con los ojos así. Está luchando por… Está viendo la peli y no. Entonces yo ya… ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado tú! ¿Qué haces? A ver, se despierta un poco. Pero yo me he asustado. ¡No, venga! Yo no lo entendí. ¡Alegría! Entonces, cuéntame, cuéntame. Buenísimo ver la sirenita. Venga. Y la vi… Bueno, la vio. Bueno. Más que yo. Yo aguanté un rato. Pero la sirenita, la guay. La guay. La nueva. La que es negra. La 2023, la que es negra. Que es el live action de eso. Live action. O sea, no son dibujos. No. Son personas. Sí. Con sentimientos, sí. Sí, pero de mentira. Y tenían ojos. Las sirenitas no encienden. No, no existen. Ya, ya. Pero son… Entienden. Pero tienen las canciones clásicas o no. Algunas de ellas sí. Sí. Son literalmente… Y el cangrejo, ¿cómo lo han hecho? Es un cangrejo real. Es un cangrejo real, pero no está… Que emite el sonido. Abre la boquita, el cangrejo. Ah, pero en plan pequeñito. No está… Es un cangrejo. No está caracterizado en plan… Claro, un poquito más. Es un cangrejo. Literalmente un cangrejo. Qué puto asco, ¿eh? A mí un cangrejo me da un asco que no puedo golear. Claro, es que eso no es tierno, ¿no? Y el pescado, pero está guay. Y el pescado es un pescado. Qué raro. Literalmente muy raro. Pero que es un live action, tío. Tiene que ser así. No, pero yo qué sé, que al pescado le pongan como un poquito de ojito. Ah, que sea un pescado tuleado. Es un pescado. Es un pescado gracioso, pero es un pescado. Y te dormiste, porque la película es fiel a la… Sí, es muy fiel a la realidad. Está guay, está muy bien hecha. No me pareció un peliculón hasta lo que vi. Es un documental. Claro, si el cangrejo es igual y el pescado… Y esta mañana me he levantado y le he dicho a mi chica, bueno, ¿qué tal la sirenita? Y bien, le ha gustado, pero bueno, no está mal. A mí no me ha llamado la atención en ningún momento. No, yo creo que para verla está bien, pero que no os esperáis, o sea, rebajad de expectativas y las tenéis. Vale, bien. Yo he visto One Piece, chavales, en Netflix. De eso tenemos que hablar. Entera. One Piece, no la de anime, sino la que ha hecho Netflix, en live action también, efectivamente. Y te acuerdas que te dije que había un pavo, que es el cocinero, el tal Sanji, que yo lo estoy viendo con doblaje al español, claro. Vale. Que tenía un acento como canario. Sí. Bueno, pues he visto en una noticia de Sensacine… ¿Es canario? Que el tío es que es canario y se ha doblado a sí mismo. Muy bien. Y ha dicho, es que de pequeño nunca veía a nadie, no escuchaba nunca el acento canario. Ya está. Entonces, lo voy a doblar. Que yo también digo, chapó, ole tú. Podrías aprender un poco a doblar, ¿eh? Porque a mí no me molesta que sea canario. Yo creo que sí, ¿eh? A mí no. Aquí, mira, te voy a decir una cosa. A mí me molesta que como que no encaje bien con lo que está diciendo. Aquí los que sois de centro, si no es el castellano neutro o perfecto… No, 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 de eso nada. Eso nada. Yo lo veo en los japonés. ¿Por qué no puede ser andaluz o canario? O con acento catalán. Y que dijera… Vamos tres pilotes. Hombre, quedaría raro en la serie de piratas un acento catalán. ¿Pero cómo se llama el prota? Yo creo que no insistiría en catalán. Luffy. Monkey, monkey de Luffy. Imagínate que le dijera, oye, Luffy, ven para acá. Estamos haciendo con acento un poco catalán. Hostia, no pasaría nada. ¿No puede ser con acento catalán? Sí, pero a ver, en la ambientación pirata hace no sé cuántísimos años… ¿No podía ser catalán? O canario y que estuviera… No sé, tío. Sí, hombre, podía haber. Claro que sí, acentos piratas de todo. Lo raro es lo que dice Miguel, que Luffy realmente es brasileño y ahí no hay ningún acento brasileño, ni samba, ni nada. Bueno, en Netflix recordamos que para doblar a Pablo Escobar colombiano lo hace un brasileño. Claro. O sea, Pablo Escobar tiene cero acento colombiano. Entonces ya partiendo de ahí Netflix suele hacer estas cosas. Bueno, pues el caso de One Piece, que sin más, está guay, está entretenida, pero sí, a mí de momento no me ha parecido nada loquísimo. Tiene un punto, me recuerda un poco a Gotham. ¿Os acordáis de la serie de Gotham, que era la del inspector de Batman? ¿No? Que se puso de moda hace algunos años, ¿no? Que tenía una ambientación así como un poquito oscura, darky. Darky, pero para toda la familia, ¿sabes? No era una cosa de miedo, ¿no? Entonces me recuerda un punto a eso en algunos villanos que aparecen en One Piece. Un poco el tono, ¿no? El tono como alegre, un poquito infantil. Se nota que es una serie de anime, evidentemente, pero a la vez adulta, ¿no? O sea, tiene como esa mezcla. Y me ha parecido bien, la verdad. La primera temporada, ya os digo, no me ha volado la cabeza, pero me ha parecido entretenida. A ver, yo el otro día me dijo Miguel que la estaba viendo. Mis colegas me han dicho que la vieran y yo llegué a mi casita y me la puse. Bien, ¿tú has visto One Piece, el anime original? Claro, a mitad de capítulo la quité. Pero Hoss es una voz súper… La quité, tío, porque no me parecía que estuviera tan bien hecha como me prometían, como me habían hablado, de que, ¡buah! Su serión está súper bien hecho a nivel de gráficos de tal. Me parecía un poco cutre. Te acuerdas, ¿no? Que te dije que un poco sin más. Me parecía un poco cutre. Y no tiene la esencia que yo buscaba en la historia. ¿Por qué? Porque evidentemente han hecho 100 capítulos en 8. Entonces, claro, lo entiendo, ¿no? Pero es que cuando lo has visto entero, cuando has visto el anime, cuando has visto la trama, cuando te has metido dentro de ella, por ejemplo, el primer capítulo, los primeros 20 minutos, te están hablando de un Baroque Works, ¿vale? Que es una alianza de piratas, que no tiene que estar ahí porque no sabes qué es. Te dicen, no, ¿por qué eres el 7 de los piratas de Baroque Works? Yo lo entiendo, pero la gente que no la haya visto va a decir, ¿cómo que quién es el 7 de los Baroque Works? Condensas una serie de mil capítulos en un formato así. Pues hazlo un poquito en orden. Es que eso no va en el orden de las películas, de las series, ¿sabes? Eso aparece mucho más atrás en otro arco. Y de repente, para intentar meterle prisa a la serie, me lo mete en el primer capítulo. Como para que ya te lo hayan contado y ya no te suene raro en el futuro. Para mí es como que el 7 de los Baroque Works, ¿sabes? El número 7. Empecé a ver cosas sin sentido, ¿sabes? Por ejemplo, lo de que Luffy aparece en un barril, eso no lo tienes que saber todavía, ¿sabes qué decir? Hay cosas así, lo de que… A mí me estás contando cosas, yo me estoy quedando… Yo lo vi, me aparecía en un barril, me parecía… Lo de la raja aquí en el ojo, no lo tienes que saber todavía. Te tienes que meter un poco más en la historia que hay entre el pelirrojo y él, ¿sabes? O sea, es como que… Está huevo que… Es un pan sin sal, tío. Déjame decir, es que me ha hecho gracia un comentario. ¿Qué? Que sale ocultado por YouTube. Bueno, el cutre eres tú, que no tienen ni idea. Bueno, no pasa nada, oye, cada uno tiene idea de… Me ha hecho gracia la frase. Está guay. Yo estoy dando mi opinión porque… Eres la voz más autorizada. Yo no tengo ni idea de One Piece. A mí el anime, sinceramente, me atrae cero. Y de ti me fío porque eres una persona que la has visto. También te digo que también eres una persona que quizás tienes como mucha información para valorar esto. Claro, a ver, claro. Yo desde que no he visto el anime, a nivel estructural me ha parecido lógica. Claro. Hay esos que dices que son pequeños flashbacks que van viendo, que no sé qué. Yo todo eso lo he entendido como algo normal, ¿no? Partes de su infancia, luego de la actualidad… No, sí, lo de parte de la infancia sí va saliendo, pero no de repente todo lo gordo. O sea, lo que decir, como en plan… Déjame tener ese vínculo a mí también. Es lo que mola cuando ves, ¿no? Algo de eso, ¿sabes? Tener un vínculo con los personajes… Ya, pero esos cosas es como cuando te lees un libro y luego ves la película. Ya, claro. En el libro… Es un buen ejemplo. Pues si profundizas mucho más, evidentemente, y te gusta más, lógico. Pero en la película, pues la ves y entiendes que no hay mil páginas ahí para escribir. Toda la razón. La vida. En fin, pues esto… Entonces, ¿qué hago? ¿La veo o no la veo? Yo creo que es entretenida. Puede verla, ¿eh? Es de mi visión que yo de One Piece no tengo ni idea. Es entretenida, tío. Está bien. Ahora mismo no tenemos nada que ver. Ya, pues puede ver eso o… ¿O? Otra cosa. No sé, tío. No sé qué más. ¿A tú no estás viendo nada? No, he terminado de ver esto y ya no he empezado nada más, tío. A ver si alguien nos recomienda algo bueno, tío. Vale, perfecto. Vale, pues ya está. Hasta aquí. Episodio 36 de este queridísimo podcast, de este Unplugged, con Carlos, con José, y con un servidor. De verdad, agradecemos mucho que estéis al otro lado de estos podcasts, porque nos mola mucho hacerlos y se ve que a vosotros también que lo hagamos. Así que nada, atentos al día 12 de septiembre que estaremos en directo en Topes de Gama para seguir la presentación de Apple y nos vemos y nos oímos por la semana que viene, con mucho más. Muy bien. Que vaya bonito. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.